Bueno, un video, video post data, un agregado que me olvidé decir antes. Hay muchos problemas con la señal de internet con Antel. Muchos problemas. Por lo menos donde estoy yo, en Ordate, no tenés señal. Tenés que moverte y tratar de, no sé, acercarte a Kiyu y la parte más cercana a la antena, pero está complicado la señal de internet, cosa que para mí es importante. Me encanta la tranquilidad, pero no existe internet. Pero después hay algo que nos dimos cuenta hoy con Paula. Estamos acá caminando. Con Paula. Nos alejamos del camino de atrás, allá atrás. Está donde, digamos, termina la línea. Allá atrás está el mar, allá atrás está el mar. Después viene el bañario, pongámosle unas 3, 4 cuadras y ahí termina, está la calle. Y esto es la gente que, los que más se alejan, que se vienen acá, digamos, al campo. Por ejemplo, por estas casitas que están atrás mío. Ah, está bueno. Atrás. De hecho, vamos hacia esa casita de ahí que nos encanta. Porque nos encanta ver. Nos encanta ver toda esta zona. Bueno, de hecho, el dueño de la casa deben decir, ¿y esto es a qué viene? Porque solamente lo que hay es esa casa. Bueno, les estaba diciendo. Lo que hemos encontrado recién nos dimos cuenta hoy. Y en realidad es obvio. Porque por algo hay esos molinos de viento que se ven ahí atrás. Acá. Estos son molinos de viento. Acá. Lo que nos dimos cuenta, hay mucho viento. Detalle que hay que tener en cuenta. Yo no soy amigo del viento. A mí el viento me da intranquilidad. Como ya les dije, el mar me da intranquilidad. Y el viento me da intranquilidad. Acá, claro, que ahora que estamos más retirados. En esta parte estamos más retirados del mar. Hay menos viento. Pero igual notamos, nos dimos cuenta. Que hay mucho. Esta es una zona con mucho viento. Por los molinos de viento que hay en toda esta zona. Y por el viento que lo estamos sintiendo. Que lo estamos viviendo. Y además por toda la gente que viene a hacer deportes acuáticos. Que precisan de ese viento. Que la otra vez que vinimos también estaban en esta zona. O sea, esta es una zona con mucho viento. Tema para tener en cuenta. Nada más. Informe completo. Tema para tener en cuenta.